de la ciudad de México. El juez de primera instancia concedió el arresto domiciliario a Pedro René Lorenzo López y obviamente esto generó descontento e inconformidad en familiares de las víctimas quienes piden justicia. Hay que recordar que este hecho fue una noticia que fue relevante y destacó entre todos los accidentes de tránsito porque existieron varios fallecidos y por una imprudencia al volante, escuche usted, por una imprudencia al volante que en cuestión de segundos puede provocar tragedias como estas. Ahora, el juez de primera instancia de Sololá ha concedido el arresto domiciliario a Pedro René Lorenzo López en lo que continúa las investigaciones por parte del Ministerio Público. El sindicado es responsable o principal responsable del fallecimiento de 18 personas en la ruta interamericana luego de que este camión perdiera el control y terminara arrollando a estas personas. Hay que recordar que esa vez, esa noche prácticamente pues también habría llovido, existía cierta neblina en el lugar, lamentablemente pues esta persona no ve que estaba una multitud en ese lugar saliendo precisamente de alguna actividad dentro de este sector y los pasa arrollando a una alta velocidad. Así que pues son imágenes impresionantes, si recordamos ese episodio es bastante triste, así que ahora el juez de primera instancia de Sololá pues le ha concedido el arresto domiciliario y esto ha generado una molestia e inconformidad en familiares de las víctimas.